Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de Transformers World for Cybertron Kingdom Optimus Primal, precisamente de Beachworlds y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver dos imágenes del modo robot de este Optimus Primal bueno, y acá podemos ver otras imágenes juntas de este Primal, pero en su modo animal, el cual es un gorila bueno, acá podemos ver a una persona mostrando al juguete bueno, y acá podemos ver nuevamente esta doble imagen de este producto y bueno, y acá podemos ver a esta misma persona llamada Lenny que es el diseñador de esta figura mostrando el producto y bueno, y acá podemos ver el modo alterno de este mismo bueno, aquí podemos ver tanto el modo alterno como el modo robot de este mismo juguete y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao